A modo de protesta, los artistas plásticos se unieron para realizar esta muestra de arte, teniendo como escenario el viaducto sobre la avenida Simón Bolívar, para llamar la atención al ver cómo la ciudad crece, pero en nada los está favoreciendo para albergarlos con sus obras y mostrarlas a la comunidad. Como nosotros podemos ver, siempre el puente es como señal de donde están los desarraigados, los despojados, los indigentes. Nosotros queremos mostrar que la necesidad que nosotros tenemos es precisamente esa. Estamos siendo faltos de que seamos visibilizados por todos, inclusive el pueblo de Buenaventura y la nación. Entonces nos hacemos acá para mirar que tenemos necesidades en cuanto al arte en Buenaventura, que siempre ha faltado, que los gobiernos de turno siempre se han hecho el de la vista gacha. Desde mi ejercicio de la academia, yo hace varios años estaba como preocupado, o sea, estaba muy preocupado por todo lo que es el arte plástico en Buenaventura, las artes plásticas. Acá hay mucho talento, hay mucha gente trabajando en torno a las artes plásticas, las personas más reconocidas en las artes plásticas y quizás el único vestigio que tenemos en la ciudad de las artes plásticas es gracias a los acuarelistas de San Cipriano. Los muralistas nos dejaron el mural pintado de 1990, ya este año completamos 30 años de haber hecho el mural, pero la verdad es que aparte de ese mural no hay más, o sea, no hay más, no hay un solo, no hay una sola obra aparte del mural en un espacio público que nos dé cuenta de las artes plásticas en la ciudad. Actualmente no se cuenta con un espacio que tenga la logística adecuada para una exposición. Caso concreto, no hay fecha de que a los artistas de la ciudad se les entregue la Casa de Cultura. ¿Cómo es posible que el primer distrito no tenga un espacio, una sala de exposición? Es inaudito. Creo que es el momento y hacemos el llamado, ¿sí? A las personas que en estos momentos tienen la Buenaventura banderada que nos den un espacio, al menos un museo, una sala de exposición donde podamos mostrar nuestras obras, ¿sí? Yo tengo ahí un sinsabor, porque muchos de nosotros aquí exponemos por fuera, en las grandes capitales de aquí del país y por fuera también, porque muchos de estos trabajos han estado por fuera de Colombia, pero esta es la obra de que nos hemos expuesto aquí en Buenaventura, ¿sí? Entonces es como un sinsabor ahí amargo que todavía sentimos. Entonces por eso estamos aquí reunidos exigiendo, por el respeto que deben de tenernos también los artistas plásticos. La exposición irá hasta las horas de la noche. Esta es una de las primeras acciones de protesta que realizarán los artistas plásticos buscando visibilizarse para ser escuchados.